Han transcurrido más de 15 meses y ni el gobernador Silvano Aureoles ni el secretario de Financia y Administración Carlos Maldonado Mendoza han atendido el exhorto del Congreso Local para el pago de 650 millones de pesos que fueron desviados durante el periodo administrativo de los años 2011, 2012 y 2013 y que afecta a más de 1.800 profesores. Esto fue lo que dijo la diputada Xochitl Ruiz González. Dijo que el 15 de junio de 2016 el Congreso Local aprobó en sesión extraordinaria mediante Acuerdo Único n. 146 el exhorto respetuoso al titular del Poder Ejecutivo Estatal a fin de que instituya la Secretaría de Financia y Administración para que cubra el adeudo con la empresa aseguradora Álamo Seguros Medlife con el objeto de que fueran entregados los pagos adeudados a los trabajadores de la educación pensionados, jubilados y sus familias. Sin embargo, el Estado y la Administración del Gobierno en turno han hecho oídos sordos a la recomendación del Legislativo. Fue lo que dijo la diputada de cara al Parlamento Estatal. Ya ha pasado más de un año y tres meses y solo se desprende que este acuerdo sirvió para enlodar de nueva cuenta el prestigio del Gobierno, pues se conoce de presuntos actos de corrupción como la entrega del pago por parte de la Secretaría de Finanzas a un poco más de 200 personas que lamentablemente fueron presionadas para entregar una cooperación forzosa de 500 pesos misma que se le informaba a las autoridades. Xochitl Ruiz resaltó que estos actos son los que degradan y van en detrimento de la credibilidad del Gobierno y las instituciones que hoy en día desde la Presidencia de la República se pretende abatir. ¡Gracias!